Llegué tarde y fue culpa de mi prima La jeepeta casi nos deja en la esquina Pero ando a mi tacón es favorito Pa' bailar los pegaditos, baby Y esta noche salí, salí Porque yo no estoy pa' ti, pa' ti Si me lo buscas a mí, a mí Ando en modo frenesí ¿Y cómo suena, suena, suena? ¡Uh! ¿Y dónde, y dónde, y dónde están, están? ¿Dónde están las mujeres que prenden candela? Esta es pa' mis mujeres que están tan buenas ¿Dónde están las mujeres que les gusta la plata? Esta es pa' mis mujeres que solo se maman ¡Uh! ¡Ah! No te acerques tanto que te quemas Rompiendo la puerta donde quiero Solo háblame si hablas dinero ¡Uh! ¡Uh! ¡Ah! No te acerques tanto que te quemas Rompiendo la puerta donde quiero Solo háblame si hablas dinero Esta noche salí, salí Porque yo no estoy pa' ti, pa' ti Si me lo buscas a mí, a mí Ando en modo frenesí Esta noche salí, salí Y si preguntan por mí, por mí Dile que ya me fui, me fui A la zona frenesí Frenesí ¡Uh! ¡Sa, sa, sa! ¿Y dónde, y dónde, y dónde, están, están? ¿Dónde están las mujeres que prenden candela? Esta es pa' mis mujeres que están tan buenas ¿Dónde están las mujeres que les gusta la plata? Esta es pa' mis mujeres que solo se mandan Tú, tú, hey, hey Esta es pa' que la baile con las tías Tú, 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 tú Esta noche salí, salí Y si preguntan por mí, por mí Dile que ya me fui, me fui A la zona frenesí Frenesí ¡Uh! Está un poco caliente aquí, ¿no? ¡Ja! ¡Uh! ¡Sa, sa! ¡Uh! 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 ¡Uh!